Este maje de aquí se va a ir hablando bien, este maje no va a salir Tartamudo a Honduras. Ubicate o te ubico niña. La promotora Bellecos Entertainment ha trascendido sus límites con una cartelera singular, con peleas femeninas internacionales e inclusivas. La segunda velada de las estrellas 2024 promete revolucionar el entretenimiento nicaragüense. Para nosotros es un honor estar en lo que viene siendo el Coliseo de Managua, el Polideportivo Alexis Arguelles. Un reto muy atrevido de nuestra parte, pero si uno no se atreve, no gana. Y si no has comprado tu entrada, hermano, comprala, creyendo que es un espectáculo. Mezclamos farándula, mezclamos música y mezclamos un entretenimiento. Princesa, yo solo te voy a decir algo. No voy a hablar mucho como estás hablando, pero aquí está la analfabeta que te va a dar duro. Mira, yo siempre lo he dicho, confío en Dios, mi victoria es para Dios, mi derrota es para Dios, sea cual sea el que mucho abarca, poco aprieta. Voy a apretar guantes en el ring y vos sabes que así es la gente. Ojalá, espero que se llegue a tragar sus palabras. Pues que la verdad que si no se preparó, probablemente salga con un par de lesiones. Entonces es normal, él sabe que va para el suelo. Todo se está revirtiendo. Al inicio de las conferencias y todo eso, estaba la tensión de que el maestro miraba, que busque a la hora de la hora. O bueno, ya acercándose el día, yo creo que se va, me dio bandito, eso hace eso, humo. Somos de los varones que vamos de frente, vamos sin miedo, no somos de los que andamos corriendo en el ring. Si se quiere farar ahí en medio del ring, estamos para eso, para dar un buen espectáculo al público. Yo creo que el público se merece eso, un buen show, la verdad. Y que allá arriba saquemos chispas. Este 16 de noviembre, la Catedral del Deporte será el escenario de una velada boxística de primera categoría, con la participación de influencers que viajaron desde Honduras para enfrentarse a creadores de contenido nicaragüenses. Pues la verdad que es un buen recibimiento, lo que pasa es que este es loco muy alucinado, que es millonario, que tiene carro, que aquí, que allá, entonces lo vamos a ubicar, ¿me entiendes? Caracolito, dicen que quieren hacer sopa de caracol con vos. Bueno, pues, yo le voy a quitar ese balicito que tiene ahí, el balicito ridículo que tiene Milton. Mira, pero Milton viene bien preparado. Yo también, yo también. Me gusta, me gusta su actitud. Quería alguien que pusiera la cara, que diera la cara por su país. Veo que sí lo está haciendo bien. Y te podría decir miles de cosas. Así que, mi respeto, bienvenido a Nicaragua. Y ojalá te des cuenta con quién te metiste. Con Cámara de Hansel Zúñiga, para Multinoticias, Pele Ortega. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.